reutilizar una segunda vida que onda mis salados de la pesca pues bueno banda mañana vamos de pesca y vamos a intentar sacar algo con una rana que hice chequen y con estas colas que me sobraron vamos a hacernos con estos pedazos de cenco que nos han que han quedado de residuos vean vamos a hacer una especie de Ica por ejemplo este Ica le vamos a meter con una aguja unas colas de estas para hacer una bueno darle una segunda vida a estos Ica y mañana vamos a intentar sacar algo con esto bueno señores con esta aguja vamos a pasarle las tiritas así vamos a poner algo duro la cosa ahí porque pues es este plástico con plástico vamos a procurar no romperlas para lograr que pasen y que las atraviesen ahí está vean así y pues bueno esta esta este creo que les vamos a cortar un poco para que queden a la medida o un poquito más cortas digamos ahí así entonces ahí con la ayuda de nuestro poderoso cuchillo vamos a cortarles y nos quedan así vean y vamos a ponerle alrededor alrededor y ya les muestro como va a ir quedando chequen entonces ahí pusimos la primera salen Y pues bueno, así quedó señores, vean, es la, con un poquito de pelusa en la parte de arriba, y pues bueno, este para trabajarlo con un tipo Ica, y vamos a ver mañana si nos da resultados, entonces estén pendientes al video en YouTube, y vamos a ver si logramos capturar algo con esto. Pues bueno, al rato les mostramos cómo quedan, cómo quedan los demás, cómo quedan los demás, este, recuperados, y vamos a ver una segunda video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno señores, así quedó, así quedaron estas, estas criaturas. Vean, vean, después de estar como una hora atravesando esos pelillos ahí, en cada uno de estos cencos y estos Ica, estos Ica, chequen, ya tenían estos pelitos y le agregamos otros, y vean este, vean este, yo creo que este va a ser pero matoncísimo, este, chequen, y pues bueno, pues estén pendientes al canal de YouTube, vamos a pescar con estos, y pues ojalá, ojalá haya alguna, alguna captura, sale banda. Pues bueno, es todo, pues bueno, ya vieron cómo...